Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett Packard con paniel perejil es una planta que se es muy utilizada como especia y se utiliza numerosas recetas de cocina para lograr un sabor único y especial. Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que es uno de los ingredientes más efectivos para combatir el sobrepeso, ya que sus magníficas propiedades ayudan a acelerar el metabolismo de una manera completamente eficaz. Lo mejor de todo es que esta receta no requiere de muchos ingredientes, ya que solo utilizarás agua y perejil, así que además de ser benéfica para tu cuerpo y salud, también lo será para tu bolsillo. Así que no tienes ninguna excusa para no intentar tan potente remedio. Un Splash Ingredientes Un litro de agua Cinco cucharadas de perejil picado Modo de preparación 1 Coloca cuidadosamente el perejil picado en un litro de agua hirviendo, tapa el recipiente y deja hirviendo durante 20 minutos, 2 Pasado el tiempo de reposo, deberás colar y guardar el líquido en un recipiente de vidrio. Como y cuando beberlo toma el litro de este remedio a lo largo del día. Por ejemplo, un vaso en ayunas, un vaso antes de cada comida principal y uno antes de dormir, asterisco el vaso de agua de perejil que bebes en ayunas y antes de dormir, deben de estar calientes o tibios, los que tomas durante el día, pueden ser ingeridos a temperatura ambiente. Cada vez son más personas las que obtienen excelentes resultados al beber con constancia esta agua de perejil. Incluso, algunos testimonios aseguran haber logrado bajar 3 kilos en solo un fin de semana combinándolo con alimentos ricos en fibra y actividad física moderada. Puedes prolongar el remedio por los días que consideres necesarios, ya que tú misma notarás la eficacia y rapidez de los resultados conforme lo pongas en práctica, recuerda que la constancia es la clave. Así que ya lo sabes, si tienes un evento en puerta y necesitas adelgazar de una manera fácil y rápido, este remedio natural será tu mejor aliado. ¿Qué esperas para hacerlo? Perder peso ¿Cómo adelgazar con perejil Eliminar grasa Perder kilos Perejil Para adelgazar agua de perejil Receta Para adelgazar agua de perejil 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 Para adelgazar agua de perejil